Hola amigos, mi nombre es María Dongo y quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de su programa Vida Sana con FitoSana. Hoy hablaremos muchos temas de salud, sobre todo cómo fortalecer tu sistema inmunológico y cuidar tus vías respiratorias. Así que no te pierdas toda la información. FitoSana, es vida sana. FitoSana, es vida sana. Hoy quiero hablarte acerca de lo importante que es cuidar tu sistema inmunológico. Todos sabemos que nuestro sistema inmunológico es el escudo protector que nos protege de virus, bacterias, hongos y diversas enfermedades que pueden estar en el medio ambiente. Es por eso que FitoSana ha formulado para ti y tu familia Inmumax de FitoSana, un delicioso producto que tiene todas las plantas medicinales, superalimentos, vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para fortalecer tu sistema inmunológico. Inmumax de FitoSana es un delicioso complemento alimenticio que te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, ya que todos sus componentes trabajan de una manera sinérgica para poder mantener fuerte tu sistema inmunitario. Recuerda, mejorando siempre tu alimentación. Inmumax de FitoSana contiene minerales que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico, como son el magnesio y el zinc. Y también está reforzado con vitaminas que nos ayudan a elevar nuestras defensas, como son la vitamina C y la vitamina D. Además, también contiene superalimentos que nos garantizan tener una maravillosa alimentación rica en proteínas, vitaminas y minerales, como lo son la maca, el algarrobo, el camu camu, el sachainchi, el propóleo y la ganoderma. Todos estos componentes garantizan que tu alimentación estará muy bien nutrida y esto garantiza a su vez que tu sistema inmunológico estará fortalecido. Así prevenimos muchísimas enfermedades. Encuentra Inmumax de FitoSana en sus dos presentaciones, en batido y en cápsulas. Lo puedes ubicar en todas nuestras tiendas FitoSana a nivel nacional. También puedes acceder a las redes sociales y a la página web donde encontrarás una increíble promoción para poder elevar tu sistema inmunológico y el de toda tu familia. Recuerda, consumirlo a diario hará que tu sistema inmunológico esté fortalecido. Somos Fabiola y Alberto. Tenemos 10 años de casados y estos son nuestros hijos, Carlita y Luis. Con la llegada de la pandemia comprendimos que lo más importante y valioso que hay es la salud de nuestra familia. Carlita y Luis crecen muy rápido. Siempre están llenos de energía y juegan por todos lados juntos. Con la llegada de las clases, creemos que nuestros hijos estén preparados y con las defensas altas para poder enviarlos al colegio sin el temor de virus o bacterias que puedan ingresar a nuestra casa. Por eso, en mi desayuno nunca debe faltar Inmumax de FitoSana. A Carlita le gusta tomarlo con jugo de plátano. Es su favorito. Y a Luis le encanta que su papá le prepare el queque con el ingrediente secreto. Definitivamente la mejor decisión que pudimos haber tomado es comenzar nuestros días con Inmumax de FitoSana. Es súper saludable, nos llena de energías porque tiene vitaminas C, D, zinc, magnesio, granos andinos como Maca, Sacha Inchi, que lo hacen súper energético, perfecto para mantener las defensas altas de nuestra familia. Nosotros lo recomendamos. ¡Chau! Si quieres fortalecer tu sistema inmunológico, tu mejor opción será Factor Defense de FitoSana. Te ayuda a proteger tu cuerpo activando ese escudo protector que es el sistema inmunológico, el cual nos protege de virus, bacterias y demás patógenos que pueden estar en el medio ambiente. Factor Defense de FitoSana tiene un componente maravilloso que es el calostro. Sabías que el calostro es la primera leche y a partir de ahí transmite la inmunoglobulina, ideal para fortalecer tu sistema inmunológico. Además, Factor Defense de FitoSana está reforzado con noni, graviola, uña de gato y jengibre. Todos estos componentes te ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y así tener siempre la garantía que tienes una mejor salud. Hoy quiero hablarte acerca de nuestro nuevo producto, Cúrcuma con pimienta negra de FitoSana. ¿Sabías que la combinación de la cúrcuma con la pimienta negra aporta a tu organismo gran cantidad de antioxidantes, además de proteger tus células del envejecimiento celular? Te cuento también que esta combinación de cúrcuma con pimienta negra mejora tu desarrollo cognitivo, así proteges tu memoria y además nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Muchas personas se preguntan por qué la cúrcuma y la pimienta negra juntas son mejor. La respuesta es muy sencilla, tanto la piperina, que es el principio activo, que contiene la pimienta negra, como la curcumina, que contiene la cúrcuma, aportan grandes nutrientes a nuestra salud, como por ejemplo, aliviar los dolores, aliviar también la inflamación de las articulaciones, pero ambos elementos nos ayudan sinérgicamente a restaurar nuestra salud, sobre todo al desarrollo cognitivo, cuando nosotros nos damos cuenta que con el paso de los años vamos perdiendo la memoria, la mezcla de cúrcuma con pimienta negra nos ayuda a restaurar el deterioro cognitivo y así gozar de una buena memoria. Recuerda también que esta combinación ayuda muchísimo a elevar el sistema inmunológico, además nos ayuda también al cuidado del hígado y al cuidado de la piel. Recuerda que consumir diariamente cúrcuma con pimienta negra te ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y sobre todo a prevenir enfermedades degenerativas, como es el caso del Alzheimer. Recuerda consumirlo diariamente, solo necesitas dos cápsulas tres veces al día y así protegerás tu salud. Hoy quiero hablarte de un producto extraordinario para tener más energía y vitalidad y es Vitamax de fitosana. Tiene componentes naturales como maca, algarrobo y ginseng que te darán más energía y vitalidad y además está reforzado con vitaminas como las vitaminas del complejo B, vitamina C y vitamina D. Todos estos componentes hacen de Vitamax el producto que tú necesitas para tener una energía y vitalidad envidiable. Además te cuento que Vitamax de fitosana contiene zinc, ese mineral tan importante para elevar el sistema inmunológico y tener más energía. Así que si quieres darle una buena opción en alimentos a tu familia, Vitamax es tu mejor elección. Hoy quiero hablarte acerca de los grandes beneficios que aporta a tu salud nuestras nuevas cápsulas de Vitamax. Sabías que los componentes como maca, ginseng y algarrobo junto con las vitaminas como las vitaminas del complejo B, vitamina C y vitamina D aportan notablemente a fortalecer tu sistema inmunológico, darte mayor energía y gozar siempre de una buena salud. Y además Vitamax de fitosana viene reforzado con zinc, este mineral maravilloso que te ayudará a elevar el sistema inmunológico y mejorar tu salud. Te lo recomiendo, consúmelo diariamente. Cápsulas Vitamax de fitosana. Aprovecha el 50% de descuento en miles de productos de fitosana. Por compras superiores a 100 soles, llévate completamente gratis tus cápsulas de Imumax. Eleva tus defensas con la mejor promoción. Si quieres darle a tu familia la mejor nutrición, recuerda que los granos andinos y las plantas naturales siempre serán la mejor opción. Por eso te recomiendo que consumas a diario NutriSan de fitosana, que tiene maca, quinoa, cacao y sachainchi, lo que tú necesitas para tener siempre una buena nutrición. Y además está reforzado con minerales como hierro, calcio y omegas, que te ayudan a prevenir problemas de anemia y también a elevar el sistema inmunológico. Mari Carmen, es normal que como tienes un desgaste físico y mental muy intenso, tus energías antes de terminar el día ya estén agotadas. Pero te tengo la solución. ¿Sabes que hemos formulado Energy Max? Es una jalea ideal para aquellas personas que tienen un desgaste físico y mental muy fuerte. Así que recuerda, puedes consumirlo diariamente. Es una jalea deliciosa que la puedes consumir junto con tus mermeladas en jugos y que te da el aporte de energía y vitalidad que tú necesitas para que termines el día con mucha más energía. Energy Max contiene ginseng, contiene maca negra, polen, algarrobina y miel de abeja. Todos estos ingredientes te ayudan a que tú tengas una buena cantidad de energía, sobre todo cuando hay un desgaste físico y mental. Así que Mari Carmen, este es el producto que tú necesitas para tener más energía y vitalidad. Te lo recomiendo. Lo máximo, María. Muchísimas gracias. Hoy quiero hablarte acerca de los grandes beneficios que tiene para tu salud nuestra bebida nonisábila de fitosana. Sabías que te ayuda a elevar el sistema inmunológico, a fortalecer las vías respiratorias, a equilibrar tu presión arterial y a mejorar los niveles de azúcar en la sangre, tiene muchísimos beneficios, ya que el noni contiene damna cantal. Este principio activo ayuda a elevar el sistema inmunológico y además es anticancerígeno. Recuerda, quieres mantener un buen sistema inmunológico fuerte y fortalecer las vías respiratorias, consume diariamente nuestra bebida nonisábila de fitosana. ¡Gracias!